¡Suscríbete al canal! Los seis expeloteros ya tienen su placa en Copperstone, Nueva York, en donde otras 57 leyendas del rey de los deportes atestiguaron cómo sus nuevos compañeros de recinto por fin recibieron el honor luego de ser anunciados desde enero. Unos 53 mil aficionados también estuvieron presentes, la segunda mejor asistencia en la historia de este evento, para escuchar las palabras de los inducidos, entre ellos el dominicano Vladimir Guerrero. En mi época de pelotero siempre tuve como premisa que el VAT hablará por mí. No soy alguien que hable mucho, pero tengo que decirles que estoy muy feliz por estar en este grupo porque a varios de ellos los vi y jugué contra ellos, declaró durante su discurso el que fuera pelotero de Angels y Expos. Chipper Jones, uno de los peloteros más importantes en la historia de los Atlanta Braves y de los más ovacionados este día, también tuvo palabras emotivas. Agradezco a Bobby Cox porque él creyó en mí antes de que yo siquiera creyera que podía estar en las grandes ligas. Junto a mis padres, tú fuiste la más grande influencia en mi carrera, gracias por elegirme en el draft, por nunca dudar en poner el VAT en mis manos y nunca dudar de mí. Más noticias en MSN, de Joaquín Soria, nuevo jugador de los Milwaukee Brewers. Más noticias en MSN, de Joaquín Soria, nuevo jugador de los Milwaukee Brewers.